Si nos dejan de Luis Miguel Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer del último día Yo pienso que tú y yo no podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a ir con un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llego al amado corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Nicolás Alamo